Dame la fuerza y voluntad Dame la fuerza y voluntad Dame la fuerza y voluntad ¿Cómo me voy identificando cada vez más con mis sueños sin perderme cuando me relaciono con los otros? La modernidad pareciera que le ha dado más importancia en este momento al tener que al ser y de pronto al tener y al hacer, hacemos cosas para tener y olvidamos el ser Alejandro, ¿qué han pensado, qué han reflexionado en torno a esto que estoy comentando con ustedes y los padres de familia en este momento? Sí Diana, como decías, tener se refiere a nuestras metas, hacer lo que hacemos para conseguir nuestras metas y el ser lo que somos La verdad de mucha gente es que una vez que ha determinado cuáles son sus metas y qué es lo que desea conseguir su siguiente paso es hacer un listado de las cosas que debe hacer para conseguir estas metas pero descuida o olvida el principio de esa regla que es el ser Maravilloso Alejandro, es que el ser es el principio y fundamento de mi personalidad de lo que me identifica y me hace diferente a los demás pero hemos escuchado Santiago de muchas personas que dicen el fin sí justifica los medios ¿qué piensas de eso? ¿puedes darnos un ejemplo si quieres? por ejemplo, cuando una persona tiene como meta conseguir un carro lo primero que hace es una lista con todas las cosas que necesita para conseguir eso que quiere pero luego de hacerla se empieza a olvidar de lo realmente importante y la deja de lado, volviendo a su punto inicial y no conseguiendo nada ay, quiere decir Santiago que no es tan sencillo como desear algo y Alejandro, hay que establecer un plan de trabajo muy claro para conseguir eso que quiero y no me debo apartar debo estar haciendo como una revisión eso está muy interesante ¿qué más tienen para compartirme, Alejandro? pues respecto al ejemplo que vos diste una persona solamente se enfoca en lo que tiene que hacer para alcanzar una meta y se olvida cómo tiene que ser, qué persona debe ser para lograr ese objetivo por ejemplo, también una persona que tiene una vida muy desorganizada solamente es una lista de lo que quiere tener y lo que debe hacer para conseguir esto pero se olvida totalmente de la persona que tiene que ser si el ser no está de acuerdo con las cosas que tiene que hacer muy bien, quiere decir, tú decías ahorita Alejandro somos lo que hacemos, el ser es lo que somos somos lo que hacemos, nos ocupamos mucho de hacer y nos vamos olvidando de que ese hacer tiene que tener un propósito y un sentido hacernos cada vez mejores personas, eso está muy bien ¿qué más tienen para contarme? ¿o qué compañeros nos quieren ayudar a reflexionar sobre el tema? Diana, te invitamos a unos compañeros que están allí me parece muy bien, vamos a ver a la fuerza y volumen yo quería escuchar a otros compañeros, aquí estamos con Carlos David Juan Esteban ¿ustedes qué opinan? ¿qué opinan de lo que venimos hablando? desde la entrada estábamos comentando sobre lo que significa el fortalecimiento del ser qué rico escucharlos a ustedes pues mira, permanentemente escuchamos acerca del tener es decir, de todo lo que podemos conseguir y por lo general olvidamos dos aspectos de suma importancia para la vida que son el hacer, que es el proceso mediante el cual conseguimos esto y el ser, que es la persona capaz de conseguir esto excelente entonces desde este paradigma las personas se enfocan más en el tener y es entonces cuando hacen y se comportan aparentemente no notamos diferencia entre estos tres aspectos las personas basan su vida en el tener a más que en el hacer del ser pero si las personas se basaran en el ser los resultados serían mucho más beneficiosos y duraderos excelente yo pienso que un ejemplo de esto son los malos estudiantes cuando quieren mejorar sus notas simplemente se proyectan entregándoles las notas al papá de puros excelentes pero no piensan qué tienen que hacer para esto cómo sería para ellos una verdadera mejora claro David, mira, tú has dicho una expresión que utilizamos muchos malos estudiantes y yo he pensado con todos los años que llegan a la educación que no existen los malos estudiantes los estudiantes todos son buenos como seres y como personas existen estudiantes jóvenes que no tienen hábitos que no tienen sueños que no saben, como decías tú ahorita no desarrollan esa capacidad para hacer, operar esos sueños entonces tal vez sería lo que nos está faltando es lo que todo el tiempo les decimos en el colegio sí, lo que no manejan es la disciplina entonces cuando dicen, bueno, yo voy a llegar a estudiar una obra y simplemente no están acostumbrados a manejar la disciplina entonces llegan y son como, ah, mañana entonces simplemente no lo aplican a la vida sino que tienen que basarse más de lo que ellos son para cambiarlo desde ahí y vamos aplazando los sueños y los propósitos queridos padres de familia, como pueden darse cuenta ellos tienen muy claro el deber ser nosotros somos para ellos ejemplo para ellos somos el referente todo el tiempo en el colegio les estamos recordando que los maestros y sus papás son los modelos que ellos deben imitar pero inclusive caballeros de ustedes los maestros y los papás aprendemos demasiado yo hoy he aprendido mucho de lo que estos caballeros nos están compartiendo mira Diana, ¿qué te parece? no escuchamos la opinión de los compañeros me parece maravilloso este día está para muy poco tiempo pero está tan interesante el tema que yo asumo el reto vamos al salón vamos dame la fuerza y voluntad dame la señal que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga y quieres salir la luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti que vale la pena que vale la voz del amor habla en mi corazón estoy conectado con Dios y con vos hay una señal en esta canción dame la fuerza que necesito libertad me las ganas de volar una mirada que que vale mi felicidad me las ganas de soñar es un largo camino te quieres compartirnos algo de lo que estás reflexionando porque sé que lo han hecho en las clases y cada uno de manera individual sí, claro estábamos diciendo que el ser humano es un ser indivisible y multidimensional en el cual las tres grandes dimensiones que posee son el saber, el querer y el hacer estas tres dimensiones se han venido estudiando desde hace miles de años en las ontologías de los filósofos más importantes por ejemplo Platón se dio cuenta a nivel social e individual de estas tres dimensiones como las conocemos ahora específicamente como lo son el saber el querer y el desear estas tres dimensiones le permitieron al hombre desarrollar sus grandes virtudes como lo son la templanza la sabiduría el coraje etc. que maravilla perdóname yo quiero resaltar algo muy importante que dijiste ahí sobre las virtudes el fortalecimiento del ser sea porque justo tenemos la posibilidad de ser seres humanos virtuosos quiero que rescatemos esa palabra tan linda de la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes porque hoy casi no la escuchamos fue interesante que lo hayas hecho Felipe ¿tú qué tienes para contarnos? Mira Diana cuando estaba hablando con Eduardo hablamos también que cuando nosotros en la modernidad hablamos sobre los componentes del ser del poder y el querer nos referimos directamente a lo que es el ser el hacer y el tener este último viene por añadidura pues si queremos tener debemos hacer y si queremos hacer debemos primero ser esto lo dijo Steve Hoyt muy bien qué maravilla esto ha sido una conversación muy interesante bueno Diana este tema está muy interesante ¿qué tal si vamos al salón? claro maravilloso me tienen gratamente sorprendida vamos al salón a ver con qué nos encontramos mira pero están en clase no pero no importa toca está en clase de cálculo y le pedimos al profesor que se nos dé porque ya vamos a cerrar el video está en las conclusiones no importa robémosle la casa un ratito hay que decir transformación de Y igual a raíz de X qué pena Álvaro nos regala cinco minutos bien puedan caballeros ¿cómo están? buenas tardes buenas tardes nosotros venimos desde la entrada del colegio reflexionando sobre el tema muy interesante sobre el ser el tener y el hacer y los compañeros me dijeron Diana te invitamos a un bebé quiere decir que aquí tienen algo para decirme sobre el tema ¿quién nos quiere compartir? caballero yo quiero hablar sobre el saber ser en otras palabras el saber ser es el autoconocimiento lo de la personalidad que cada uno maneja todos los ideales todos los pensamientos obviamente vivir todo eso responsablemente maravilloso ¿quién más nos quiere aportar? David yo les quiero hablar sobre el saber convivir el saber convivir es comunicarnos entre nosotros tenernos respeto tolerarnos saber adaptarnos a cada una de las situaciones pero fuera de eso es vivir tener solidaridad hacia los demás David maravilloso lo que nos acabas de compartir ese es el camino para lograr la tan anhelada paz que pedimos en el mundo en nuestro país muy bien tú también tienes algo para compartir sí creerás es tener motivación para cada proyecto que iniciamos en nuestra vida es ponerle mucha perseverancia y muchas ganas para así lograr el éxito de cada una de estas cosas muchísimas gracias miren y finalmente para cerrar este video estos caballeros nos tienen allí un mensaje las condiciones de la existencia ser tener hacer queridos padres de familia esta es la reflexión que vamos a tener durante el mes de junio y julio un regalo que nos dan nuestros caballeros de grado 11 ellos nos han demostrado nos han compartido cómo a través de la ser está fortaleciendo su ser muchas gracias gracias